El Madrid ha sido dueño y señor del partido, lo hemos intentado cambiar, hemos probado diferentes defensas, diferentes estructuras de jugadores, pero bueno, nunca hemos sido capaces de meternos en el partido y el Real Madrid nos ha sacado de la pista. Tal como se desenvolveó el partido, único interés estivo en saber cuántos puntos sería capaz de anotar el Real Madrid y la diferencia al final del partido. Por la de Euroliga, los madridistas dispusieron de una semana para preparar un encuentro. Pablo Lasso repartió minutos entre los doce jugadores inscritos en la ata, e los doce conseguieron puntos, sete por enriba dos de él. O Abordeiro no primero cuarto aguantó Chaparrón, no segundo, a pesar de los 15 puntos de Santi Justa, perdió todas las opciones de dar la sorpresa. Un partido más, su lanzamiento exterior fue un pesadelo, cinco de 27 en triplas. No Madrid, los porcentajes de acertos fueron muy altos, 53% en tiros de tres, con 16 lanzamientos anotados, y 63% en tiros de dos. Con estos guarismos, las diferencias fueron un aumento a 3,70, 11 a 80 en la final. O día y el sábado, un nuevo test para los entragueses con la visita de Dominion Bilbao o SAR.